Mira que elaboro las ideas Oprimo a mi neurona pero le parecen feas Diserto de versos de Alberti o de Pablo La muy condenada no entiende lo que hablo Y yo soy presa del machismo ancestral Maldigo diez veces a quien la parió E increpo al sistema educacional Cese será que la idiota es también la manda Dios A veces de forma proporcional A cuanta curva guarda el arma son Mira que teorizo sobre el gusto Mi boca enciclopédica Mis ojos a su gusto Recuerdo a mi abuela y su sabia retreta Hay cosas que halan más que cuatro carretas Yo la veo como parte hacia el montón Me pierdo en el espacio sideral Me asalta por la espalda una razón Cese será La historia siempre gira en espiral Si tiembla cual tambor de cimarrón Si suenas cual violín de mayoral Son tus nalgas dos joyas del baile Lírica del tacto Poemas escritos por la cura en braille Te bordan espacios Paralizan tiempos Todo un evento Nalgas como el Kilimanjaro El frío en la distancia El que aleja un infinito de dulzura De mis manos Te bordan espacios Paralizan tiempos Todo un evento Todo un evento Ella pasa y todos se hacen los simpáticos Desde los más vulgares hasta excelsos catedráticos Se va contoneando sabiéndose encima De un par de corazas para su autoestima Y yo bien firme como pose militar Le rindo honores a su criolleta Un menor bullejo de latinidad Pues ese será Que lo bello pasa por la apreciación Disfrute su momento de esbeltez Y póngale cabeza al interior Nalgas dos joyas del baile Lírica del tacto Poemas escritos por la cura en braille Te bordan espacios Paralizan tiempos Todo un evento Nalgas como el Kilimanjaro El frío en la distancia Que aleja un infinito de dulzura De mis manos Me bordan espacios Paralizan tiempos Todo un evento Todo un evento Toto un evento Toto un evento Toto un evento Gracias por ver el video.